Hola, mi nombre es Kobe. La clase de hoy es el corazón. El corazón humano es un órgano. El corazón pesa doscientos setenta y cinco gramos. El corazón está en el centro del tórax. El corazón bombea sangre. El corazón tiene cuatro partes. La aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Gracias. Gracias.